El aumento de robos en diferentes sectores del país ha hecho que la ciudadanía busque resguardo en las armas. Pero, ¿hasta qué punto es esto seguro? Por este motivo, Carabineros a nivel nacional está realizando la campaña Entrega tu arma, anticipándose a la promulgación de una ley, ya que quienes tengan en su poder un arma ilegal, arriesgarán entre 3 y 5 años de cárcel. Una persona cuando compra un arma pone en peligro a su familia y le da una oportunidad a un delincuente para armarse. Y a partir de eso queremos motivar a la gente a entregar las armas y también al mismo tiempo facilitar esta entrega, que no sea engorrosa. Armas que muchas veces pueden ser utilizadas contra la misma familia que las mantiene en su hogar. En agosto de 2014, esta campaña generó la entrega de 75 armas en la provincia de Loa. Porque es importante generar esa conciencia. La conciencia de lo que significa un arma no es un juguete. Y además dar la posibilidad a través de esta campaña de hacer la entrega de manera voluntaria, absolutamente anónima. A nosotros más que el hecho mismo del arma nos interesa poder recuperarla, que esas armas son destruidas además. Si usted posee un arma y desea entregarla, solo debe dirigirse a una unidad de carabineros, comisaría o prefectura. Considere que con esta acción usted podría salvar la vida de sus vecinos o la de sus seres queridos.